Antes de presentar la próxima nota, un cariño especial para el señor Tiki que trabaja en Panambí, que es fiel televidente de Simplemente Corrientes. Día de los jardineros en el colegio privado Mecenas. Una nota muy linda, una jornada de integración con los jardineritos del IPEC. Estos son los días más lindos dentro de la jornada diaria y de todo el año. Estos días de fiesta y de juego son los más lindos porque las años también nos ponemos un poquito a la altura de los niños, volvemos a ser niños y jugamos, bailamos y disfrutamos a la par de ellos. Y la integración, una constante que se viene repitiendo en el Mecenas hace un buen tiempo. Sí, ya forma parte de nuestro proyecto curricular, de nuestro PEI, el integrar, el incluir y el que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades, sus capacidades y de divertirse y de ser felices, como tienen todos los niños del mundo de ese derecho. Ya lo hicieron con la caminata solidaria, incluyendo todos los niveles del colegio. Y bueno, hoy festejando el Día de los jardineritos con los chicos del IPEC. Obviamente, porque ya el año pasado fue nuestra primera experiencia de invitarlos y este año decidimos que ya fuesen parte de nuestro proyecto curricular. Ya son amigos de la casa, así que no podían estar ausentes. Arranca el mes de junio con muchísimas actividades para ustedes, ya casi la previa de las vacaciones de invierno. Uh, sí, ya se nos acercan las vacaciones, pero todavía tenemos mucho para hacer. Actos, el festejo del Día del Padre, muchas capacitaciones para los docentes, así que seguimos trabajando, haciendo el día a día. ¿Algo más que quieras agregar cerrando esta nota? No, agradecerles como siempre la presencia a todos. Aprovecho la oportunidad para desearle a todos los niños de la Argentina, a todos los jardineros un muy feliz día y un muy feliz día a nuestras colegas maestras jardineras.